¿Qué es el partido de Magna Urpea? La verdad es que el nivel del equipo en la prórroga fue espectacular. Tú abriste la victoria, luego ganamos 7-3. ¿Qué os dijo Jesús en esa prórroga para poder encararla? Para seguir haciendo lo que venimos haciendo. Estaba muy bien, pero fallando los goles. Entonces, en la prórroga conseguimos meter los goles y salir con la victoria. La última, el lunes, partido que puede decidir la serie. ¿Cómo crees que va a ser? ¿Igual de igual lado que el de hoy? Sí, creo que la afición de ellos va a ganar el pabellón. Entonces, más un partido muy complicado, pero ahora tenemos que descansar porque peleamos mucho hoy. Y necesitamos descansar mucho para hacer un buen partido el lunes. Este ha sido el análisis de Gadella tras la gran victoria de Movistar Inter ante Magna Urpea.